El partido andalucista critica los presupuestos de la Junta de Andalucía y añade, son un brindis al sol. El secretario general de los andalucistas, Antonio Jesús Ruiz, ha asegurado que es imposible con las inversiones anunciadas finalizar cualquiera de las obras presentadas en los mismos. El líder andalucista ha lamentado que desde el gobierno autonómico no se tomen en serio las cuentas de la comunidad. Parece una auténtica vergüenza lo que plantean en este caso los dirigentes del Partido Socialista y de Izquierda Unida y lamentamos mucho que todo queden en mentiras continuas presupuesto tras presupuesto y liquidación de los mismos tras liquidación. Para Antonio Jesús Ruiz, el gasto social no ha subido en absoluto, como pretende proponer el Partido Socialista e Izquierda Unida. Ruiz ha recordado que en 2013 el gasto en educación se recortó en un 11% y en sanidad en un 16%. Para el 2015 solo se plantea un incremento del 2%. Dice que van a subirlo un 2,5%. Difícilmente van a poder tapar ese gran recorte con una subida del 2,5%. Si además tenemos en cuenta que en sanidad van a devolverle o van a completar en este caso la jornada laboral de muchos de los profesionales a los que se les han recortado, gran parte de esa subida va a ir destinado ahí. Para los andalucistas estos presupuestos no ayudarán a que la comunidad autónoma pueda recuperarse de la crisis económica y superar las altas tasas de desempleo. Y el Ayuntamiento.